Música Hay un instante Unas décimas segundos En las que siento que correr es como flotar Como si pisara en el aire Podría hacerlo toda la vida Sin parar jamás Y si lo hiciera sería totalmente libre Música Me llamo Luis Pérez Tengo 51 años Me dedico a hacer carreras de aventura Carreras de alto rendimiento Como por ejemplo Cruces de los Andes Carreras de aventura en el campo Y también bueno Me prendo alguna carrera de calle Que me suele salir al cruce En mi infancia jugaba al fútbol Luego ya de grande dejé Quedé un tiempo inactivo Para después Prenderme en lo que es carreras de mountain bike Para que mi hijo practique algún deporte Y un día Viniendo de una carrera de mountain bike suspendida Me encuentro con Daniel Morales Que me dijo Vamos a correr un maratón Se estaba por largar Si no mal recuerdo De una maratón Que se hacía De un campeonato a Dal en monte Y él Tenía que ir a competir en ciclismo Y se suspendió Creo algo de eso Y venía al horario de carrera Pasando por donde íbamos a correr Yo estaba precalentando Y lo invité a correr Digo no Dale dale Venía a correr Le insistí Le insistí No mirá No Largá dale Largá con nosotros Yo te pago la ingresión No hay problema No por la plata No hay problema El tema era que no estaba entrenado Nada más Para correr a pie Nunca había corrido a pie Pues se cambió Y desde ese día Gracias a Dios No se sacó más la ropa del corredor Tengo mucha fuerza Y voluntad Y cada adversidad Que tengo en la vida Lo tomo como un desafío Que tengo que sortear Como una gran carrera Como cuando alguna vez pensé Tengo que correr los 100 kilómetros Iré a llegar Es un gran desafío Así Entreno todas las mañanas Acá empleo La exigencia Para poder Aplicarla en la carrera Acá me siento muy cómodo Porque es mi plan De entrenamiento prácticamente Entraba bolsa Corría Y después la estiraba Lo dejaba que me alcance Saltaba arriba Arrojaba la bolsa Dentro de la tolva Y nuevamente Me volvía a alargar Con un buen impulso Y hacía un pique largo Y otra vez iba juntando Ya mucha Cuando llenaba mis dos manos Lo esperaba Agarraba su vida otra vez Lo aspiraba en la tolva Y así Que voy ágil Salto del camión Con agilidad Tengo Tengo recuperación En un pique Que a veces Suele pasar Que voy a levantar una bolsa Y el camión se aleja Porque justo El camionero es obvio Que va mirando dos personas Y no puede mirar dos personas a la vez Se complica Por ahí una vez A por controlar a mi compañero Me dejó En vez de llamarlo Como hacen en otras oportunidades Otro Yo no lo llamo Tengo buena reacción Así que pum Un pique Y seguí al camión Y aparte No sé Me siento seguro Yo piso seguro Así que Así haya lluvia Desparejo Como esté yo Yo piso normal Cuando salgo a correr Pienso en el estado físico Que mantengo En mantenerlo siempre Y lo tomo como una disciplina Diaria para mi ¡Buenos días chicos! ¡Buenos días chicos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días chicos! Estaba descalzo porque era verano Yo en verano Trabajaba en el horno Trabajaba descalzo Y trabajaba Con un pantalón Y sin remera Ponía leña La prendía Después tenía que sacar Todas las brasas Y poner el pan Caían brasas Obvio al piso alguna Mi señora me dice ¿Te vas a quemar? Yo le dije no Yo la tengo clara Y bueno Pasó lo que pasó Me quemé Un par de días Tuve sin correr Porque no encontraba solución Hasta que justo Vi la alpargata ahí Y digo Con esta alpargatita Yo me voy a entrenar igual Porque me las pongo Y no me duele Empecé a venir a correr Hasta el fondo De la Laguna de las Perdices Allá atrás Por la calle de tierra Ya cuando vi Que lo lograba hacer Me pegué la vuelta A la laguna Noté que los tiempos Bajaron un montonazo Y bueno Allá le dije a mi señora Me voy a correr A la acera El domingo De alpargata Cuando vino Y me dijo Que se iba a empezar A correr alpargata Luego yo le digo Si te van a reír Y todo Le digo Porque Todos corren de zapatillas Me dijo No importa Y se va a correr igual Y bueno Que se rígan Pero yo por lo menos Voy a correr cómodo Ahí nació Lo con las alpargatas Prácticamente Una carrera Otra Otra Después vino El primer desafío largo Ultramaratón De 100 kilómetros Y le metí Con las alpargatas Después probé Un ultramaratón De 100 kilómetros Con zapatillas Tardé mucho Me cansé mucho Y quedé muy mal Y volví a agarrar Las alpargatas Nuevamente Para no dejarlas Nunca más Yo creo que El cambio No fue El que calmó El dolor El cambio Fue que pisaba Con la punta Del pie Más cómodamente Al ser más liviana Y ya el trote Se hacía más largo Y más ágil Entonces por eso Fue el cambio La técnica Fue otra Fui empleando Otra técnica Que me fue llevando De a poco A mejorar Los tiempos Que no era lo mío Mejorar los tiempos Sino poder correr cómodo Yo con este calzado Voy a la selva misionera Voy a los cerros Voy a la montaña Voy al campo He corrido en lugares De espina Tuve una oportunidad Que una espina Me atravesó Entre el dedo Gordo del pie Y el segundo dedo Y pasó al medio Para arriba Fue la única vez Más peligrosa Que estuve corriendo Después no No hubo nunca problema Yo cuando lo veo correr Con la alpargata Pienso lo mismo Que pensé El primer día Que lo vi correr Que yo siempre le digo A él Es un indio Una persona diferente Un indio Por decir La fuerza Por decir No descalificando a nadie Se dice así En esta zona A una persona así Que tiene otra Forma de hacer Las cosas Que hace uno Normalmente Se dice No, ese es un indio Yo uso alpargata Porque realmente Me siento cómodo No porque Como interpretó Alguna persona por ahí Que era por necesidad No, yo uso alpargata Porque realmente Es el calzado Que me siento cómodo Para todo tipo De momentos Para todos momentos Hay un salón bailable Acá Donde vamos a bailar Con mi señora Porque mi señora Me gusta que la lleve a bailar Que se llama En honor a mí Le pusieron de nombre Sencillito Y de alpargata Y ahí la mayoría Van de alpargata Bailar Así que la pego justo Y ahí caigo yo Con mi alpargata Y bailo de alpargata También Una carrera para mí Es un desafío Un desafío Primero contra mí mismo Donde tengo que tratar De llegar Ganarle a mi persona Y sí Muy entusiasmado Porque una vez Que largué la carrera Soy muy aguerrido Me gusta correrlo Al adversario El lema mío Es que si me ganás Transpirás O sea que no soy De entregarme En la carrera Y vamos y vamos Y tengo que saltar Un alambre O salto Meterme al barro Hay lugares que Atletas lo esquivan Al barro por el costado Buscan los más bajos Yo al medio Y con todo Es muy temperamental Para mí En el momento de la carrera Uso mucho el apoyo De los amigos De la gente Que te da el aliento Cada día en la calle O en una competencia Como cuando llegamos ¡Beto! ¡Richo! ¡Ídolo! ¡Mate! ¡Tenés que me pago! ¡Qué grande, Beto, querido! ¡Me río! ¡Me río! ¡Me río con el estómago! Mi corazón Mi mente Queda en la gente Que está acá Que me ayudó En mi familia En todo aquel Que en la calle Me dice Vamos, fuerza, flaco O poder Y bueno Sé que lo tengo que hacer Por ello Y me da fuerza Para hacerlo Me da mucha fuerza Para hacerlo 53 minutos De carrera Vamos, chicos Que ya terminan Si detrás de mí Del arco Está mi hija Esperándome Me muere Es una emoción terrible Como aquella vez Que corrí los 100 kilómetros Y en la llegada Estaba mi señora Mi hijo Y la chica Que pone la medalla Solamente Y bueno Me dan ganas de llorar Porque Era mi gente Que estaba ahí Y me estaban esperando Se bancaron Todo el día Esperando ahí Atrás de ese arco Por eso No podía dejar No podía quedarme Tenía que llegar Como esa carrera Esa carrera La considero La mejor carrera De mi vida La mejor carrera De mi vida No es la carrera Que mejor anduve Es la que peor anduve Porque es la que te enseña Que realmente Nos sabes mejor Y que todos los días Hay que aprender algo Para poder triunfar La mejor carrera La mejor carrera La mejor carrera